Muy bien, prosperidad y abundancia. Y a propósito, llegan las dos fechas más importantes de la Navidad, el 24 y el 31 de diciembre, y con ellas, pues, las cenas navideñas. Deliciosas preparaciones, frituras y postres que aumentan desmesuradamente el peso, que no sólo afecta la parte física, sino también la calidad de vida. O sea, la idea, la recomendación es comerse un buñuelo, no 10, una hojuela y no 5, un cuarto de natilla y no el plato completo. La idea es que usted pruebe, pero no exagere. Se lo contamos pensando en usted. Llegó diciembre y trajo deliciosas cenas navideñas. Lo acostumbrado a novenas es ofrecer diferentes manjares, dulces y salados, que en enero pasan factura. Muchos son los peligros de ganar peso en pocos días. El exceso de peso está claramente asociado con el desarrollo del azúcar, con el aumento de los triglicéridos, del colesterol, de la presión arterial, de más carga sobre las rodillas, los tobillos y las caderas, que dificulta y produce más dolores para caminar. Puede aumentar la probabilidad del ronquido. Este experto asegura que no se peca por probar, se peca al exagerar. No consuma más de dos cosas del mismo producto, o sea, no más de dos harinas, no más de dos grasas, en el mismo momento de alimentación. Siempre y cuando yo sepa que no me comí una gran porción, entonces no se trata de no comerme mi buñuelo, cómase uno pequeño, con un pedazo pequeño de natilla. Eso es importante para que usted se dé el gusto y sepa que está en Navidad y se lo disfrutó. Pero también vaya, camine, haga ejercicio, trote. La clave está en saber mezclar sus alimentos, no todo del mismo tipo ni en el mismo momento. La salud empieza por lo que se come.